Un saludo a todos los fanáticos de la época de oro del cine. Hoy les traigo una serie de curiosidades sobre la actriz de la época de oro del cine mexicano, Esther Fernández, cuyo nombre de pila fue María Esther Fernández González, nacida en agosto de 1917 en Mascota Jalisco. Esther Fernández no pensaba dedicarse al cine, quería ser abogada, pero fue gracias a una tía a quien ella acompañaba a los sets cinematográficos que uno de los directores la vio y le dio una oportunidad como extra. En 1936 realizará el papel que la inmortalizó en la película Allá en el Rancho Grande, al lado del actor Tito Guizar. Durante la filmación de Ramona, trabaja con el actor Antonio Badú, con quien sostuvo un noviazgo que terminó en boda, la cual duró muy poco tiempo y se divorciaron. Tiempo después de su separación, Antonio Badú le pide que vuelvan, pero ella le dice que deberían de tener un hogar como una pareja normal y no vivir cada uno en casa de sus respectivas madres. Antonio Badú no quiso y le dijo que jamás le pediría matrimonio a otra mujer y lo cumplió. Ninguno de los dos volvió a casarse, pero continuaron siendo muy buenos amigos hasta el fallecimiento de Antonio Badú en junio de 1993. Esther Fernández incursionó en la televisión en la telenovela Simplemente María al lado de Victoria Rufo. En 1986 la Asociación Nacional de Actores ANDA entregó la medalla Eduardo Arosa Mena por sus 50 años de carrera artística. Tras una larga ausencia de los ex cinematográficos, retornó en 1992 con los años de Greta bajo la dirección de Alberto Borges. Luego de su retiro se dedicó a la pintura, realizando diversas exposiciones de sus obras. Vivió sus últimos días en la casa del actor de la ANDA, de la cual fue asociativa con el número de credencial 569. Sus películas más representativas fueron Allá en el Rancho Grande, Ramona, los años de Greta, Doña Perfecta, Santa, La Fuga y Flor de Durazno, por la cual obtuvo un premio aureal por su actuación. Esther Fernández, nuestra eterna crucita, falleció el 21 de octubre de 1999. Y bueno amigos, hasta aquí nuestro video de hoy. Espero les haya gustado y no olvides suscribirte a mi canal.